Buenas tardes, profesora. Jóvenes, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos. Mayumi, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Ya vamos a iniciar nuestra sesión programada para hoy día dentro de nuestro periodo 2022. Bien, ya nos conocemos la gran mayoría de quienes estamos aquí presentes. Entonces, el tema o la unidad didáctica a desarrollar es proyecto empresarial. Hola, Darla, ¿cómo estás? Y esa unidad didáctica o con esa unidad didáctica estaríamos concluyendo lo relacionado a nuestro proyecto empresarial que iniciamos en cuarto semestre. Bien, entonces, nuevamente la bienvenida a todos y esperamos, pues, concluir satisfactoriamente este semestre. Solo para dar algunas indicaciones, ya, todas las clases que tenemos acaban de ser grabadas y, de hecho, están subidas en la plataforma virtual. Así que, por favor, Caroline, de Yanira, Fátima, me cambian esas fotos, ya. Esas fotos de su WhatsApp no son actas para nuestra, para su condición de estudiante. ¿Quedó claro? Bien, entonces, les dije. Carlos está saliendo. Caroline, de Yanira, son las fotos que logro visualizar acá. Piero, ya sé que me ponen otras fotos adecuadas e idóneas para nuestra sesión. Bien, ¿qué es lo que vamos a desarrollar dentro de nuestra unidad didáctica? Primero, vamos a tener en cuenta el sílabo. Dentro de ese sílabo, como saben, ustedes están programadas nuestras 16 semanas de trabajo, incluyendo, lógicamente, lo correspondiente al... Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Gladys. Lo correspondiente a nuestros exámenes. Si ustedes observan el sílabo, habrán podido encontrar temas de repente... Ustedes pensarán que no hay relación con lo que es... Con lo que es nuestra... Nuestro curso. Todos jóvenes, o todos los temas que están allí contemplados, de hecho, están relacionados con la unidad didáctica. Todas las tareas, a partir de la segunda o tercera semana, ustedes la tienen que sacar o considerar de su proyecto de aplicación profesional. Entonces, vamos a hablar de lo que es un presupuesto, de lo que es un plan de acción, de lo que es la visión, la misión, y todo ello donde está dentro de su proyecto. Así que, lo primero que tienen que tener es ese proyecto completo, ese proyecto terminado, para poder no solo realizar las tareas, sino para poder yo realizar la evaluación correspondiente a la revisión final para su titulación. Bien, les dije que ya están en sexto o que ya están concluyendo lo que es la fase pre-profesional. Entonces, este semestre, o al término de este periodo académico, ustedes tienen que ser sometidos a una evaluación de inglés y posteriormente a la sustentación del proyecto de aplicación profesional. Es este proyecto que yo tengo que revisar, que tiene que quedar perfecto, cero errores, sin ningún tipo de... Sin ningún tipo de conceptos difusos, conceptos sin sentido, conceptos que no estén relacionados a lo que ustedes están mostrando para poder sustentar. Recuerden que mi persona es la última que hace la revisión del proyecto. De tal manera que todo ese trabajo lo vamos a tener que realizar aquí en aula. ¿En qué consiste? En que ustedes, por semanas, van a ir presentando los proyectos. Para ello tienen que contar con una lacto, de tal manera que el día que yo los programe, ustedes puedan ir mostrando los proyectos con las revisiones o con las indicaciones que yo previamente estaría dando. Bien, entonces, paso al tema. Estoy compartiendo la pantalla para que puedan visualizar lo que es el esquema de trabajo de aplicación profesional. Este esquema, ustedes ya lo conocen, les decía. Es el mismo esquema que ya hemos trabajado. ¿Alguien quería decirme algo? ¿Alguien quería decirme algo? Que le esté interrumpiendo, licenciada. Sí, licenciada. Lo que pasa es que desde el viernes que yo cancelé, aún me han habilitado la plataforma y no puedo marcar la asistencia. Ya he comunicado con la Michelle y me dice que en el transcurso de mañana. Ya, Ruth, te voy a anotar entonces. Pebe Gamonal, ¿verdad, hija? Sí, licenciada. Licenciada, por favor, muchísimas gracias. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Licenciada, le habla Muñoz Gladys. Dime Gladys. Licenciada, en mi caso también es casi lo mismo. Yo recién, por problemas de salud que yo venía presentando anteriormente, yo recién he pagado el día de ayer mi matrícula. Ya, y no puedes aún visualizar para poder... No, todavía, licenciada. Me dicen que ya mañana podría visualizar, por eso quería ver también lo que es mi caso. Ya, Gladys. Entonces tengo a Ruth Pebe y Gladys Muñoz. Bien, licenciada, gracias. Ah, sí, de la misma situación. Sí, hasta. Licenciada, buenas tardes. Le habla el alumno Chulla Cabrera, Diana. También está sucediendo lo mismo conmigo. Ingreso a la plataforma, puedo ingresar, pero no se visualiza ningún curso. El día de ayer recién he matriculado. Me han dicho que tengo que esperar todo. Seguro que se tiene que actualizar. Bien, sé que recién están iniciando. Quería saber si hay alguna representante del aula. Ya tiene su delega. Reyes, licenciada. Reyes, licenciada. Sí, Reyes. ¿Mesa? ¿Mesa Reyes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, ahí le voy a pedir que me pase la lista de quienes están teniendo ese inconveniente el día de hoy para marcar la asistencia, ¿ya? Bien. Bien, señoritas. Entonces, voy a retomar las explicaciones sobre nuestro trabajo. Le decía de que nosotros estamos manejando en la plataforma un sínabo, ¿ya? No vayan a pensar que hay un divorcio entre lo que es la plataforma y lo que es nuestras clases. Por ejemplo, para hoy nosotros tenemos programada como primera sesión las materias primas, ¿no? ¿Y por qué las materias primas? Bueno, de hecho, porque para poder hablar nosotros de la producción, ya sea de bienes o servicios, necesitamos, pues, contar con la materia prima esencial. Entonces, este tema es independiente, es el tema básico, es el tema inicial. Así que ustedes tienen una tarea propuesta en la plataforma. Esa tarea les estoy dando 10 días para que la puedan resolver. Asimismo, hay un foro, los que no están acostumbrados a la resolución de los foros. Ese foro no es para que ustedes se pasen o lo miren, sino el foro consiste en que ustedes observen el video que está ahí en línea programado y lo puedan hacer un comentario y puedan responder las preguntas que he consignado ellos. ¿Bien? Hasta allí creo que está entendido. Siguiente punto. Quisiera que me levanten la mano virtual. ¿Quiénes han trabajado conmigo en cuarto semestre? A ver, ¿quiénes están en cuarto semestre? A ver, tengo a Leila, Rosario, Marcos, Stephanie, Maciel, Ruth, Rosario, Gema, Fátima, Nayeli. Bien, son las que han estado, hemos realizado nuestro trabajo en cuarto semestre. Bien, perfecto. Siguen ingresando, son 20 para las 5 y recién están pidiendo ingreso. Bien, entonces les decía de que, ¿por qué les he hecho levantar la mano? Porque para las señoritas que se están reintegrando, de repente que es una promoción anterior, la plantilla que teníamos de nuestro trabajo de aplicación profesional ha sufrido una pequeña modificación. De tal manera que ustedes tienen que adecuarla de acuerdo a esa plantilla que yo les ya está en la plataforma virtual, que el día de hoy la han podido descargar de la aula virtual, es esta plantilla de acá. Bien, entonces, primero, que el número 2, antes se llamaba marco teórico, hoy ese número 2 es planteamiento del proyecto. Ese es un cambio que tienen que realizar. Bien. Y dentro de ese capítulo 2, tienen que anexar el punto de considerar valores y FODA. Anteriormente, los valores y FODA lo encontrábamos en el capítulo 4. Hoy lo tienen que considerar en el capítulo 2. En el capítulo 2. Bien. Asimismo, en el marco teórico, capítulo 3, hay que tener en cuenta los antecedentes de la investigación. Estos antecedentes están divididos en internacionales, nacionales y locales. Ya, acá están observando. El capítulo 4, luego del diagrama de actividades, hay que describir el desarrollo de la propuesta y junto a ellos las áreas de restricción. También tenemos la propuesta de aplicación profesional. Esta propuesta de aplicación profesional, creo que para todos o todos la tienen que desarrollar recién. Recuerdo que en cuarto semestre les dije, bueno, ustedes recién están iniciando, todavía falta un año para que tengan expertices profesionales y de esa manera puedan completar este punto. Esta propuesta de aplicación profesional, los alumnos que recién se están integrando no la tienen, así que es necesario que la complementen. Pero, ¿qué es la propuesta de aplicación profesional? Como su nombre mismo lo dice, es la propuesta que ustedes como futuros graduandos van a dar a conocer al jurado relacionado al tema en mención. Si yo de repente voy a hablar sobre el cuidado del niño, en esta propuesta de aplicación profesional, yo describiré todas las acciones o actividades que como técnica en enfermaría realizaré hacia el cuidado del niño, ¿no? ¿Qué voy a hacer con ese niño? ¿Lo lavo o no lo lavo? ¿Qué le enseño? ¿Qué control de signos vitales le puedo realizar? Si tengo de repente un centro de cuidado, ¿cuáles son mis funciones dentro de ese centro de cuidados para con el niño, etcétera? Todo ello va aquí en la propuesta de aplicación profesional. Recordemos que también nuestra norma de titulación expresa claramente que el alumno para poder titularse debe de presentar un trabajo de aplicación profesional donde evidencie una propuesta de aplicación profesional. Y es justamente este punto central, es el punto base, es el punto donde la docente o el jurado va a hacer su pregunta relacionada a esta propuesta de aplicación profesional. Luego seguimos con la matriz de selección, los árboles, el instrumento de recojo que viene a ser el cuestionario y con las evidencias fotográficas. Ahora, estas evidencias fotográficas, recuerdo que el año pasado, yo les dije a ustedes que por el tema de pandemia no se podía... ¿No me ha dicho que su gato lo rompió? No. ¿Tu cabeza se fue? Jocelyn, tu audio. Que por el tema de pandemia, ustedes realizaron de diversas maneras, ¿no? De repente tomaron a su cuestionario una foto, mandaron un WhatsApp, para poder hacer la encuesta. Pero ahora esas evidencias fotográficas sí las necesitamos como tales. De tal manera que ustedes se van a tomar una fotografía con un familiar cercano, ¿no? Puede ser con su mamá, su papá, su hermano, su esposo, en la puerta de su casa, y esa es la foto que necesito. Esa foto sí tiene que estar con la mascarilla porque el año pasado estábamos o seguimos aún dentro de ese proceso de uso de mascarilla. Acá donde dice evidencias fotográficas. Ahora sí, para sexto, necesito que ustedes me visualicen esas evidencias fotográficas. Entonces, jóvenes, este esquema está en la plataforma virtual, ustedes pueden descargarlo, y ahí están las indicaciones para poder trabajar. Bien, ¿preguntas hasta allí? ¿Alguna pregunta para poder continuar? Licenciada, buenas tardes. Le habla la alumna Cassandra de Baralhuay. Licenciada, en el caso de aquellos que no tenemos un proyecto, ¿cómo podríamos hacer? ¿Crear uno nuevo o seguir con lo que han estado avanzando? Es que antes de la pandemia yo estaba haciendo un proyecto con una compañera y ella pues se adelantó, yo me quedé por motivos de dinero, no seguí, y ella se avanzó con el proyecto que teníamos las dos, entonces yo tenía que agarrar otro proyecto. Sí, bien Cassandra, efectivamente, si tú te quedaste, tu compañera tenía todo el derecho a utilizar el proyecto y seguir avanzando y titularse con él. Tú tienes dos opciones, de repente, aquí en el aula hay alguna compañera o compañero que no tenga grupo, que esté solo, entonces, agradecería a ¿quién de los cuarenta y cuatro que están acá? Hablo con la licenciada de mi proyecto, ¿no? Mis yo. Caterin. Licenciada, buenas tardes, le hablo al alumno Choque Conilla, yo también tengo el mismo problema, por lo que el año pasado yo dejé de estudiar también por motivos económicos, y también mi otra compañera con la que estaba realizando el proyecto, ¿no? Dejó de estudiar también. Y bueno, tengo también, o sea, en mi proyecto lo tengo avanzado a la mitad, ¿no? No está completo, solamente hasta donde avanzamos con usted cuando había las clases presenciales, y también tengo fotos con ella en el proyecto, creo que todas estas cositas también debería de cambiarlo, ¿verdad licenciada? Como usted dice, modificarlo, ¿no? Sí, Yanira, Yanira, efectivamente, a ver, vamos por partes, Darla me comunica que no tiene equipo de trabajo. Sí, Liz. Yo, luego de la clase ustedes van a, Luis, ¿dónde estás tú, del delegado? Buenas tardes. Licenciada, buenas tardes. Hola, Luis, ¿cómo estás, hijo? Tú, como estás de delegado, me gustaría que en el grupo que ustedes deben de tener en WhatsApp, invites para aquellos que no tienen, pues se comuniquen entre ellos, ¿no? Simplemente escriban, yo no tengo equipo de trabajo, para que determinen cuáles van a ser los grupos de trabajo. Ahora, la titulación jóvenes es en pareja o de manera individual. Personalmente, les sugiero de que lo hagan en parejas, porque el trabajo es más sencillo, es más fácil, tienen quien los pueda evaluar, se pueden evaluar entre ustedes, etcétera. ¿Ya? Ahora, si alguien por allí dice, no, yo voy a trabajar solo, lo puede hacer. ¿Ya? disculpa que le corte, en este caso que yo he sido alumna de promociones anteriores, ¿cómo haría para que me agreguen a su grupo de WhatsApp para poder tener comunicación con ellos? Bien, Darla, ya este, Luis Reyes es el delegado, hija, mándale por interno tu número, ya búscalo acá en el chat y una vez escríbele, Darla. Bien, entonces les decía, Darla de hecho es promoción de ahora pues está matriculada en sexto, entonces tú vas a hacer promoción de este semestre Darla. Con cualquiera de ellos se puedes unir. De no encontrar pareja van a tener que hacer el proyecto de acuerdo a ese esquema que les he mostrado hace un momento. ¿Ya? Quizá no sea el único caso, de repente hay compañeras que han perdido el proyecto, les robaron el celular, formatearon la lacto y perdieron todo el contenido. Así que van a tener que volver a elaborarlo. Mi función en sexto semestre no es elaborar proyectos con ustedes, solo hacer la revisión del proyecto. ¿Ya? Así que yo no voy a decirles cómo se hace el título, cómo se hace una situación problemática, en qué consiste un plan de acción de actividades. No, ustedes me tienen que traer su proyecto concluido. Miren, estoy observando que hasta ese momento somos cuarenta y cuatro integrantes. Es decir, que en esta aula aproximadamente ya hay veintidós proyectos que revisar. Jóvenes, yo quiero el apoyo de ustedes. La revisión es sencilla. La revisión es tediosa y todos tienen que ingresar al aula para yo ir haciendo las revisiones. Si de repente yo a Judith le hago las observaciones en su proyecto, los demás tienen que ir revisando el suyo y viendo y viendo si esas observaciones se adaptan o no. Y si hay puntos que tienen que modificar o mejorarlo, van a tener que realizar. No esperen a que yo les revise para que recién ustedes se pongan a hacer el proyecto. No. Ya ustedes mismos tienen que realizarlo. Ustedes tienen que empezar a ver los cambios que hay y de esta manera empezar pues a trabajar desde ya. Ahora, les voy a presentar un proyecto concluido de una señorita que recién se ha titulado. Bien. Lo que hay que tener en cuenta primero, como siempre les he dicho, jóvenes, es el diseño de páginas. O sea, ver los márgenes. Acá también quiero enfatizar algo, por favor. El que va a hacer uso de su lácton para poder compartir con nosotros su proyecto, necesito que tenga conocimientos de Word. Ya, necesito que sepa de qué hablo. A veces yo les digo, ándate a diseño de página y verifica márgenes y el alumno se pasea todo Word y no sabe dónde queda diseño de página. Le digo, fíjate párrafo, cuánto de párrafo hay, no sabe qué es párrafo. Quiero ver la regla, no sabe dónde encuentra la regla. Entonces, jóvenes, esas cosas me hacen perder tiempo. Yo necesito que la persona que vaya a pasar el proyecto conozca. Cuando yo le digo, ándate a párrafo, fíjate el tamaño de letra, ponlo en rojo porque eso lo tienes que cambiar, activa mi vista, quiero ver tu regla, en qué idioma estás usando. Todo ello necesito que conozcan. Quedó claro, ya porque el semestre pasado decía, diseño de página, uy, no sabían dónde era diseño de página. ¿Cuánto tiene de párrafo? Selecciona, fíjate en párrafo, vamos a ver cuánto hay nada. Entonces, ya ustedes están cerquísimos para ser profesionales técnicos y no es posible que un profesional técnico no tenga idea de que es un Word. Así que, por favor, se organizan como equipos de trabajo para ver cuál de ustedes pase el proyecto. Si de repente en cuarto yo les acepté el proyecto con algunos errores que había o horrores que había, es momento de cambiar ese proyecto, es momento de mejorarlo, es momento de que ustedes sepan y tomen conciencia de que el proyecto a presentar es el proyecto que les va a servir para la titulación. Bien, entonces, este es más o menos el esquema del proyecto final. Ustedes saben que este es un cuadro de diálogo que siempre les dije un ratito ya, ¿quiénes están ingresando? ¿Ya? Para los que son de parejas tienen dos cuadros de diálogo, uno que está en la parte superior izquierda y uno en la parte inferior derecha. Ya, de ahí todo sigue igual, jóvenes, sus agradecimientos, como siempre le he dicho y me canso de repetir, los agradecimientos, así como la introducción va a cinco espacios de 1.5 desde la parte superior, o sea, quiere decir 1, 2, 3, 4, 5 de 1.5. ¿Dónde verificó ello? Me voy a párrafo anterior cero, posterior cero, interlineado, 1.5 y acepto. Y luego hacer los agradecimientos. Que esos agradecimientos completenlo. ¿Ya? Ahora, en este caso dice agradezco a Dios. ¿Ya? Pero si yo estoy en pareja, dirá agradecemos a Dios. Acá está de manera personal, tiene que ser de manera grupal. Luego viene el índice, lo que mencioné hace un momento, la introducción, también. 1, 2, 3, 4, 5. 5 espacios de 1.5. Otro punto a tener en cuenta son los márgenes de regla. Miren ustedes hacia la parte superior que estoy moviendo el mouse. En la parte superior, o en la parte de la regla, miren dónde estoy iniciando. Todo está dentro del marco. Ya no me puedo salir de ese marco. Bien, entonces, esta es mi mi introducción, luego viene la identificación del proyecto, todo ello ya lo tienen. El planteamiento del proyecto igual, tiene su situación problemática, su formulación del problema, los objetivos del estudio de mercado, así como los gráficos. Ya, esos gráficos, es hora de revisar que esos gráficos tengan relación. miren, los gráficos tienen que tener el mismo ancho que el cuadro de arriba. Miren, tiene que coincidir cuadro, gráfico, análisis e interpretación. Cuadro, gráfico, análisis e interpretación. Y vuelvo a recalcar el mismo ancho. Miren ustedes. Ya, entonces, acá estaríamos hablando de los 10 gráficos, de repente alguien ha hecho 12 gráficos contemplados para el proyecto. Bien. Acá tenemos el tamaño de la muestra, luego viene el plan de acción, que este plan de acción necesariamente tiene que estar en horizontal, son dos hojas que van en horizontal y luego regresamos a la hoja vertical para el cronograma de actividades. El presupuesto, otra cosa, los presupuestos los tienen que mejorar, ya, aumentar los costos, porque los presupuestos no pueden ser de 2.000, 3.000 o 4.000 soles, hablamos de presupuestos de 7.000, 8.000 o 9.000 soles, ya. Luego, el cálculo de rentabilidad, acá también hay que tomar en cuenta que ese cálculo de rentabilidad sea entre el 20 al 30%, ya, es lo que me han pedido, cálculo de rentabilidad de dónde salía de los egresos y los ingresos que no excedan del 30%. Las fuentes de financiamiento, el plan estratégico, los valores, el FODA que eso lo tiene, es acá el cambio para las señoritas que tienen un modelo anterior, luego de la continuidad y sostenibilidad, vamos a considerar el plan estratégico de la propuesta, es acá donde incluyo mis objetivos estratégicos, mis valores y mi FODA, esto anteriormente estaba en el capítulo 4, hoy está pasando al capítulo 2, hablamos luego del marco teórico, en el marco teórico tienen ustedes que buscar antecedentes de tipo internacional y hay una manera también de cómo se elaboran estos antecedentes, ya se los expliqué cómo se hacen estos antecedentes, luego vienen los de tipo nacional, o sea, de Perú y los locales, ya locales me refiero a aquellos, aquellas tesis relacionadas a mi proyecto que se han hecho dentro del ámbito de la provincia de ICA, en este caso se encontraron dos antecedentes aquí en ICA, ahora los antecedentes no deben de exceder de cinco años de antigüedad, o sea, pueden considerar el 2016 para adelante, 2015, 2014, no les sirve, así que para aquellas, aquellos proyectos que tienen antecedentes con fecha 2014, 2015, necesitan actualizarlos y buscar antecedentes que daten del 2016 y hacia adelante, ya, luego vienen las bases teóricas científicas que ya nos hablan del proyecto propiamente dicho, bien, eso ya es todo lo que es el marco teórico hasta llegar a lo que son los términos básicos que necesariamente estos términos básicos jóvenes tienen que ir en orden alfabético y que son quince términos básicos. la demostración práctica que ya la conocemos y acá luego del diagrama vienen las áreas de resección, área de caja, bueno, en esta cuestión es diagnóstico médico y asistencia en tratamiento, ¿por qué es así? Porque ese proyecto es de un, desde atención a la población adulta mayor, pero si es de niño, de hecho, también va a cambiar acá los conceptos. Vienen mis conclusiones, mis recomendaciones y esto es lo que les decía, la propuesta de aplicación profesional, ya jóvenes, esta propuesta es donde ustedes van a demostrar todos los conocimientos que tienen sobre el proyecto que están realizando. Es aquí en esta parte de la evaluación donde el jurado va a hacer mucho hincapié en el tema que ustedes están desarrollando, ¿ya? Entonces, acá la graduando ha considerado rol del profesional de técnica en enfermería en la atención de adultos mayores. Bueno, ella ha considerado la toma de constantes, la temperatura corporal, cómo influye la temperatura, ¿no? De acuerdo a la edad del adulto mayor, luego, la respiración, el pulso, ¿qué más le ha considerado a su adulto mayor? La presión arterial, ¿ya? Las recomendaciones que le da a ese adulto mayor, cómo debe ser la higiene y confort en el adulto mayor, si ella habla acá, cómo le hace la higiene corporal o cómo realiza la higiene corporal al adulto mayor, ¿ya? Los cuidados de su dentadura, cuidado de las uñas, el baño del adulto mayor, la prevención y cuidado de piel con manchas, ¿no? Si tuviera problemas de pies el adulto mayor, cómo es la limpieza de oídos, en fin. Y también ella ha puesto acá como conveniente cómo es la atención de enfermería en pacientes con Alzheimer, ¿no? Ustedes saben que el Alzheimer es una patología común en la adultez, entonces ella ha puesto acá qué hacer, ¿no? Con un paciente que tuviera Alzheimer con hipertensión arterial, también para Parkinson. Entonces son algunos de los puntos que ha considerado para lo que es su propuesta profesional, con diabetes también. Luego viene la lincografía, los anexos, su matriz y sus árboles, ¿bien? Y por último cuestionario y por último las fotografías. Bien, entonces este es el proyecto que tienen ustedes que presentar, todo el cual yo lo estoy mostrando. ¿Bien? ¿Algún inconveniente, alguna duda, preguntas? No hay preguntas de nadie, ¿todo claro? Buenas tardes. Escuchamos, Maciel. Me hice una consulta. En mi caso, en lo que es mi proyecto, yo hablo acerca de la discapacidad en general, donde yo tomo en cuenta cinco tipos de discapacidad. En lo que es la propuesta de aplicación, debería de colocar cómo sería más o menos mi desarrollo en cada una de ellas. ¿Verdad? Sería conveniente más que. Efectivamente. Bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más quería preguntar algo? Sí, yo le quería hacer una pregunta. ¿Y mi hija? El año pasado, no me acuerdo, el año pasado, yo hice un proyecto junto con una compañera, pero ella ya lo sustentó. Entonces, yo quería preguntar si yo puedo hacer ese mismo proyecto, o ella tendría que hacer otro. No, no puedes usar el mismo porque ese proyecto ya está evaluado y ya está sustentado. Tienes que hacer otro. Ahora, puedes de repente usar la misma idea, pero tú, Yasuri, tienes que ya crear tus mismos antecedentes, tienes que mejorar los conceptos, ampliar otras cosas. No puede ser igual definitivamente, ni el nombre, tienes que cambiar el nombre empezando por allí. ¿A qué me refiero si puede ser igual? De repente, ¿puedes trabajar adulto mayor? Claro que puedes. Si ella trabajó adulto mayor y tú quieres hacerlo, si se puede. El tema es que tienes que cambiar toda la parte interna del proyecto, ¿ya? Así que a trabajar como tú. me hizo una consulta el mío que es un pasado, ¿lo puedo el mismo o tengo que cambiarlo también? ¿Su compañera sustentó? Sí. Ya, si ella ya sustentó, tampoco puedes usar ese proyecto, tienes que actualizarlo, ¿ya? ¿Cuándo pueden usar el mismo proyecto? El proyecto se puede usar si de repente Rosario y Casandra son de un mismo grupo y las dos terminaron sexto, yo les aprobé y quedaron listas para titulación. Pero resulta de que Casandra no pudo sustentar por X motivos, Rosario lo sustenta sola. Pero eso no le quita a Casandra de que ella al haber aprobado esta unidad didáctica, haber presentado el proyecto, ese proyecto al tener resolución, ella viene al siguiente semestre y se presenta sola y sustenta el mismo proyecto. ¿Ya? Ahí sí funciona, pero acá no funciona porque acá ya su compañera lo habrá sustentado solo, de repente se reunió con alguien y lo presentó, acá ya no pueden usar lo mismo porque ya ha quedado registrado en titulación el título de ese proyecto, yo no puedo repetir el mismo título del proyecto. ¿Ya? Así que estamos en nuestra primera sesión, en verdad son cuatro meses de trabajo, pero miren ustedes cuántos son integrantes de esta promoción. Yo necesito que ustedes me apuren con esos proyectos para poder empezar la revisión. Quisiera saber quién quiere presentar el proyecto la otra semana para yo poder iniciar la revisión y de esta manera este proyecto sirva de modelo para que los demás vayan haciendo los cambios necesarios de acuerdo a lo que nos solicita la coordinación para este tipo de trabajo. ¿Hay algún voluntario? ¿Hay o no hay? ¿Nadie? ¿Nadie? Caterin Licenciada de acuerdo a mi proyecto se acuerda que yo ya lo había culminado con mi compañera en el 2019 pero por motivos de salud no lo pude acabar mi compañera ella sí 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 sustentó pero yo no pude entonces ¿tengo que hacer otro nuevo o cómo haría Caterin qué gusto tenerte nuevamente en aula qué bien que estés ya culminando Caterin este semestre y bueno hija sí tienes que volver a hacer el proyecto lo que les dije hace un momento es que ustedes podían usar el proyecto si es adulto mayor y yo de repente he puesto mi proyecto adulto mayor este años maravillosos o qué sé yo años dorados entonces tengo que cambiar ese título pero definitivamente tienes que hacerle cambios a los conceptos ya hija porque no puede ir si tú tomas el mismo el proyecto va a ser igual y ya no sería proyecto de dos sino sería de tres porque es muy probable que tu compañera ya haya presentado con otra compañera el proyecto ya entonces Caterin tienes que cambiarle título y ir haciendo las reformas y del 2019 para ahora sí definitivamente ha habido esa modificación en el esquema que también lo tienes que adaptar y acá tengo ok mis gracias ya hija entonces ya estoy viendo que muchos tienen ese inconveniente así que los que trabajamos el semestre pasado es poquísimo de repente lo que le tengan que modificar pero eso sí tienen que empezar a hacer una revisión real de su proyecto a tener en cuenta que también tienen ustedes este este archivo que dice orientaciones para la presentación del trabajo de aplicación profesional ya aquí en estas orientaciones les estoy detallando los márgenes de hoja como deben ser ya eso es donde me voy a diseño de página tengo que ir a diseño de página me voy a márgenes al final ya yo les digo el último el último es acá márgenes personalizados le hago clic acá y busco acá tiene que tener tres todo lo primero que tienen que hacer ustedes es revisar estos márgenes que el proyecto diga tres arriba tres superior tres inferior tres derecho y cuatro izquierdo una vez que yo tenga esto acepto y estos van a ser mis márgenes de hoja para todo el proyecto así como dice acá los márgenes de hoja son acá está indicado todo el proyecto jóvenes todo el proyecto es Arial 12 Arial 12 ¿qué más tengo que tener en cuenta? Arial 12 dice ahora en párrafo siempre voy a trabajar en inicio en párrafo párrafo anterior debe decir cero posterior cero interlineado doble todo el proyecto es interlineado doble y acepto también ¿dónde el interlineado es 1.5? ya lo dije antes en la introducción y en los agradecimientos nada más ahí es el intacá dice son cinco espacios de 1.5 son las mismas medidas para agradecimientos e introducción nada más ¿por qué? porque estoy encabezando y eso hace un momento les enseñé allí sí va 1.5 en esa acá está vámonos acá no están visualizando nada creo voy a compartir acá ya acá acá sí es 1 2 3 4 5 5 espacios si yo selecciono así me voy a párrafo debe de decir 1.5 anterior cero posterior cero interlineado 1.5 ya está y luego todo lo demás siempre va a ser anterior cero posterior cero interlineado 2 ya es lo que viene en todo el proyecto voy a compartir mejor toda la pantalla para que sea más fácil bien entonces jóvenes esas son las indicaciones que también tienen ustedes allí para que puedan compartir lo que es su o lo que o las modificaciones que tengan que realizar al momento de hacer las correcciones este estas orientaciones que les estoy poniendo están bien detalladas ya para que ustedes la puedan usar y de esta manera puedan organizar adecuadamente su proyecto ahí está el cuerpo lo que es el marco teórico acá hay un ejemplo de cómo hacer un antecedente internacional eso ya con ustedes lo hemos trabajado en cuarto yo les he ido explicando cómo era ese trabajo cuando se ponía en negrito se ponía en cursiva de qué año tenía que hacer la tesis todas esas cositas ya la hemos visto bien alguna pregunta disculpen todavía no puedo ingresar a mi aula virtual cómo haría con mi asistencia mi ya Cateri Luis Reyes Luis dígame licenciado hijo bueno bien Luis quiero que me apoyes como el semestre pasado o como el año pasado por favor me gustaría que me envíes la relación de los alumnos que no han podido ingresar y que están aquí en Zoom no se preocupa muy bien Luis entonces se ha modificado se ha modificado lo referente a las inasistencias en Zoom ya que no están ya que ahora así tú hayas marcado tu asistencia y no ingresas al Zoom automáticamente estás como se dice fuera de la clase porque así por orden de la coordinación me están informando sí sí Luis sino que antes nosotros teníamos más consideración otras consideraciones personalmente yo siempre 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 en las notas he considerado el Zoom en la parte actitudinal y les dije a ustedes yo acá considero el Zoom y considero su respuesta en foros ya pero ahora ya no es consideración ahora ya es un es una nota es un mandato que está estipulado de coordinación el ingreso al foro ¿por qué? porque hay muchos alumnos por ejemplo yo tuve ese caso ¿no? semestre pasado en tercero un alumnito nunca entró al foro no sé quién es perdón nunca entró al Zoom pero hacía todas sus tareas yo igual le mandé un mensaje y le dije lo siento mucho pero yo te desapruebo y lo desaprobé pero él entró al examen de recuperación y aprobó espero este semestre conocerlo porque a mí no me parece que que si estamos en una educación semi presencial o que estemos en una educación perdón virtual el alumno no aparece en la virtualidad ¿no? entonces es básico que él ingrese para que uno lo pueda registrar que está acá así que que todos tengan esa consideración por favor Luis ya gracias por hacer por recalcarles ese tema ahora quisiera saber si alguien que está acá en sexto está llevando el curso en cuarto semestre ¿hay alguien que tenga esa condición? todos son puro sexto sí licenciada gracias Caterine entonces ¿por qué? porque si están en cuarto de hecho con ese alumno ya tendría que demorar más tendría que demorar la revisión porque estaría recién trabajando en cuarto bien entonces como todos ya están en sexto asumo que esos proyectos en su gran mayoría están en un 80% avanzados asumo les digo ¿por qué asumo? porque ya lo hemos estado desarrollando de no ser así están teniendo las el tiempo para poder este ir haciendo las consideraciones y puedan mejorar esos proyectos y las que no tienen buscando quién va a ser su compañera de su equipo o su equipo de trabajo para que ya inicien con la elaboración de este trabajo de este proyecto necesito si en cuarto era necesario que ustedes presenten el proyecto para poder aprobar la unidad didáctica ahora es necesario que ustedes presenten el proyecto para poder titularse ya de hecho que si no hay proyecto acabado dentro de los plazos que ha establecido la coordinación que debe ser a más tardar la primera semana de diciembre definitivamente no van a poder aprobar la unidad didáctica ya entonces tenga no van a poder aprobar la unidad didáctica no solo es la revisión del proyecto ahora sino también tenemos si no tenemos también jóvenes que realizar la elaboración de las diapositivas ya así que recurro a ustedes para que puedan terminarlo para que tengan las consideraciones y puedan presentar el proyecto tal cual lo pide coordinación va a haber cosas que corregir yo creo que sí ya pero para eso estamos para poder trabajar juntos y de esta manera solucionar todos los impases o inconvenientes que hayan tenido como les dije no si en cuarto pudieron pasar la unidad didáctica faltándole aún algunas cosas que mejorar es momento ya de hacer esos cambios bien entonces Luis no te olvides de comentar ello en el en el whatsapp que tienes en aula para que tus compañeras puedan determinar con quién trabajar licenciada en referente a ese problema que está suscitando ahora en el salón sin caso por ejemplo algunos compañeros porque bueno por ejemplo en muchos casos algunos están haciendo individualmente pero usted sabe que si agregan a otro compañero más van a tener que modificar todo el proyecto y eso es prácticamente eso genera cambios incluso también en sus propuestas y cosas así por eso la gran mayoría creo yo que de repente van a querer ese individual y las personas que no puedan acceder a unirse sí o sí tendrán que buscar ese mismo proyecto y volver a elaborarlo ¿verdad licenciada? así es Luis si no acceden a unirse con otro compañero ellos lo tienen que realizar ¿ya? ahora las modificaciones básicamente son en capítulo 1 ¿no? cuando yo digo a mi padre por ejemplo ya sería a nuestros ¿no? son palabritas que se tienen que ir cambiando ¿no? eso ya depende también de quienes están de manera individual si quieren hacerlo porque si no ellas pueden continuar ahora yo lo decía por el tema de sustentación porque siempre si son en pareja pues la sustentación es un poco más factible ¿no? si no no hay inconveniente el costo por sustentar sola tampoco es una gran diferencia abismal como que sustentarse de dos o sea tampoco es como que ustedes se van a ver obligadas a trabajar en equipos de trabajo no ya es decisión de cada uno ¿ya? decisión de cada uno si quiere trabajar individual o quiere trabajar de dos ¿sí mi hijo? disculpe no lo entendí muy bien sobre el costo o sea si sustentan de dos el costo es menos es menos sí es menos pero tampoco es que sea pues una diferencia abismal no creo que 60 soles algo así nada más entonces tampoco es que ay tengo que pagar 200 o 800 puestas solo no así que yo les pongo las condiciones les estoy a conocer todo como es para que ustedes desde el primer momento sepan pueden decir mis usted no me dijo que yo tenía que pagar un adicional porque estoy sola no este es mínimo la la remuneración o el el pago adicional que tendrían que realizar no es tampoco pues abismal como vuelvo a decir ¿ya? entonces jóvenes de costos en verdad en este momento no sé ya la coordinación determinará pero tampoco pues es excesivo el pago que ustedes hacen por sustentar tampoco es ¿ya? bien jóvenes entonces quisiera saber si hay un equipo de trabajo disponible para la próxima semana porque ya necesito empezar con la evaluación de los proyectos ya necesito empezar con esa evaluación licenciada yo lo estoy haciendo sola yo voy a seguir sola mi proyecto ya Katherine no hay inconveniente ¿ya? eso sí no hay inconveniente lo lo que lo que yo quiero de ustedes vuelvo a insistirles es la participación miren somos cuarenta y cinco ahorita entonces saquen su cuenta cuántos grupos de proyectos hay que revisar tenemos una hora de horario de cuatro y media cinco y media y la cuestión no es fácil la revisión de proyecto no es algo sencillo porque ustedes van a estar presentando yo voy a estar cambia acá modifica esto bien pasa arreglame esa ortografía está mal escrito así ese es el tema que vamos a tener todos estos meses ya para estamos ahorita agosto septiembre a mediados de octubre ya deberían estar visualizándose las diapositivas ya así que yo voy a empezar a hacer mi lista le voy a enviar a Luis una lista vacía como te envió el semestre pasado para que allí Luis tú le envíes a tus compañeras y ellas se anoten de acuerdo al tema que tienen para poder ordenar y empezar a trabajar con esa lista ya voluntarios para la siguiente semana referente la lista no es mejor que le pida los títulos de los proyectos y yo te voy efectivamente yo te voy a enviar un listado o un formato vacío Luis para que allí se incluyan los apellidos y al lado va el nombre del proyecto a eso me refiero yo te voy a enviar el archivo para que tú lo puedas pasar a tus compañeros ya alguien me quería hablar escríbanme entonces si no tienen audio bien si de repente ustedes están en pareja terminaron de hacer todo el proyecto y por X razones alguna no puede sustentar ya de repente yo estoy a ver de repente yo estoy con ¿qué pasó esa música? ¿de dónde es? ¿quién está con esa música haciéndome agulla? bien les decía entonces si de repente yo estoy con mi compañera y por X razones yo no puedo sustentar su compañera no se perjudica para nada ya ella solita presenta el proyecto ya pero como lo presenta solo de hecho tiene que adicionar también el restante para poder hacer el pago de jurado ya ¿en qué la perjudicaría? en que su compañera pues tiene que sustentar todo el proyecto sola pero después no hay otra cosa si yo de repente estoy con Darla Darla no sustenta no por eso yo dejo de sustentar ahora siempre les dije si bien el proyecto se hace de manera grupal jóvenes la evaluación es individual que no les sorprenda que de repente dar la prueba y yo no ya también sucede las dos se presentan pero no necesariamente si yo jalo mi compañera jala si yo apruebo mi compañera aprueba no acá para poder sustentar cada jurado tiene un una hoja de evaluación de cada integrante son tres jurados el jurado debe de tener dos hojas cada uno una hoja mía y una hoja de mi compañera y de manera individual como nosotros sustentamos el jurado va evaluando ya así que tampoco piensen de que si alguna es aprueba yo necesariamente esa prueba no no funciona así y de eso me decirles otra consulta más una duda por ejemplo si en caso yo hago con una compañera y la compañera no sustenta pero yo ya modifiqué mi proyecto ¿me va a perjudicar? no no Luis porque no miren ustedes terminan conmigo el 17 de diciembre con todo con entrega de todo ya entonces yo voy a pasar mi nota tuya y de tu compañera presento la nota todo entonces al momento de que llega la fecha que debe ser en febrero de titulación y ustedes ya tienen que haber efectuado todos los pagos tu compañera resulta que no va a decir no, no yo no puedo sustentar tengo problemas no he conseguido el dinero me falta tanto ella ya no sustenta pero tú sí sustentas ¿ya? lo único que tú tienes que hacer es adicionar el restante para el jurado ¿ya? pero eso no no te impide que tú sustentes pero eso sí le da posibilidad a tu compañera de que el otro semestre cuando ella ya tenga el dinero listo sustentar ¿ya? con el mismo proyecto ¿por qué? porque con ese proyecto ambos han aprobado esta unidad didáctica y ambos han quedado listos para el tema de titulación ¿ya Luis? ¿quedó claro? sí licenciada muchas gracias bien entonces son cositas que les digo desde el inicio para que ustedes vayan evaluando ¿ya? para que vayan teniendo en cuenta así que enfermería siempre me demora mucho en la presentación de proyectos yo en farmacia ese mes pasado ya estaba concluyendo y en enfermería recién estábamos entrando a diapositivas entonces yo no quiero que vuelva a pasar vuelva a pasar esto con ustedes ¿ya? necesito la participación de todo para poder avanzar ahora no se les ocurra hacer lo que hizo una alumna una alumna hace un año atrás no le dio su gana de entrar a mi curso y la muy fresca envió su proyecto a a coordinación para que le le den la resolución de aprobación porque eso es lo que tiene que ver coordinación pero coordinación no se le entregó porque yo no mandé el nombre de ella esa resolución de aprobación es de acuerdo al listado que yo informo a coordinación sobre los alumnos que están expeditos para que puedan sustentar el proyecto pero tampoco se les ocurra hacer eso tampoco Luis por favor les avisas quiero aparecidos el último mes el último mes se me aparecen como caídos del cielo y exigen la revisión del proyecto esto es un proceso esto no se da de que yo vengo faltando dos tres semanas y siempre centro el proyecto y la misma tiene que revisar no funciona así tampoco esa señorita la he desaprobado no sé si estará ahorita aquí en aula porque nunca apareció y al final todavía me escribe a mi whatsapp y me dice usted no me quiere revisar que tiene en contra de mí yo no tengo nada en contra tuyo le dice sino que a mí me ingresa y la muy sinvergüenza ingresaba a otros cursos y no le daba su gana de ingresar al mío entonces tampoco es así no es que yo trabajo está bien trabaja pues si o sea tú trabajas por horas justo el día que nos toca que era este mismo horario ella trabajaba en ese horario y los demás días no trabajaba porque los demás días entraba a los cursos entonces tampoco me parece correcto porque todos merecemos respeto a ella nada le costó decirme sabe que licenciada tengo este inconveniente tengo un trabajo como puedo hacer como lo puedo solucionar voy a presentar una voy a presentar una solicitud hay otras que están con el cuento del internet tengo problemas de conectividad siempre es lo mismo ¿no? entonces ya que estoy en la sierra que estoy acá que estoy allá entonces hay situaciones que se pueden entender pero tampoco eso es la solución para todo necesito el apoyo y participación de cada uno de ustedes si ustedes no presentan si ustedes no cumplen dentro de los plazos que yo establezco simplemente pues se quedarán en esta unidad didáctica y no podrán sustentar entonces eso es lo que yo no quiero yo quiero que todos los cuarenta y cinco que están acá cuarenta y cuatro que están aquí en este momento puedan hacer la sustentación tranquilos puedan poder lograr un trabajo ¿ya? porque sé que hay mucha demanda por el tema ahorita del COVID y necesitan profesionales muchos exalumnos como ese proyecto que les acabo de presentar hace un momento era una exalumna del dos mil dos esa chiquita este ha hecho el proyecto recién claro que con mi asesoría y lo ha presentado porque ella me dice mil yo tengo trabajo me han dado trabajo pero no tengo el título entonces aprovechen estas oportunidades que tienen mira recién estamos diecisiete de agosto yo no quiero llegar al diecisiete de diciembre y que ustedes no tengan nada evitemos ello la pelota está en su cancha como les digo son ustedes las que la van a manipular decisión de ustedes trabajo de ustedes concientícense sobre lo poco que está quedando para poder terminar óptimamente este trabajo de aplicación profesional ya jóvenes es decisión de ustedes está en ustedes yo soy acá la guía la que los va a observar la que va a mirar la que va a hacer las correcciones en el caso haya que ser voluntario para la siguiente disculpe y para finalizar mis referente a algunos compañeros por ejemplo yo creo yo que ahorita muchos están conectados del celular o de su móvil del trabajo ¿cómo harían a las personas? porque ustedes le comentaron que también comenta usted que tienen que tener su computadora o laptop a la mano para poder presentar en este caso tienen que hacer un esfuerzo de ingresar a su clase y prestarse como decís una laptop para poder como se dice la modificación del proyecto sí ¿me dejo teléfono? sí Luis así es no es cuestión de que me van a mandar a mí a mi whatsapp y yo lo voy a revisar no la revisión es de ustedes ahora el semestre pasado en enfermería teníamos ese caso que no tenían lacto solo tenían celular entonces ¿qué hacían? ellas conversaban ¿no? de repente Luis conversaba con Piero y Piero le decía ¿sabes qué Luis? por favor me puedes pasar el archivo así hacían entonces me decían a mí yo le voy a pasar el archivo me puede compartir pantallas así hacían entre ustedes que se conocen se apoyaban se apoyaban ¿ya? entonces eso ya es a criterio de ustedes la cuestión es que aquel que pasa su proyecto tiene que tener el equipo para poder hacer ¿ya? tiene que tener el equipo para ver si te prestas de alguien de alguno de tus compañeros te hace el favor te pase el proyecto etcétera ¿por qué yo no les acepto el whatsapp del proyecto? porque yo tengo que hacer las correcciones y si yo voy a hacer las correcciones no tendría sentido que yo empiece a hablar y yo misma empiece a poner en rojo y yo misma empiece a cambiar no son ustedes quienes tienen que realizar esas correcciones ya Luis no hay ningún voluntario entonces para la siguiente semana estaríamos perdiendo un día de la siguiente semana ya hija Mayumi Mayumi disculpa Mayumi Mayumi entonces contigo empiezo la siguiente semana ya las próximas semanas los proyectos son de dos por semana viendo este horario es muy probable que les tenga que pedir que asistan a otro horario fuera de esta hora jóvenes así he trabajado el semestre pasado ya las chicas se habían hecho una costumbre ingresar una hora hora y media en otro horario que no me alcanzaba el tiempo ya yo no quiero que así pase porque al final yo también me perjudicaba tenía que invertir mayor tiempo pero fue la única manera de poder concluir era un salón muy grande como son ustedes en este momento bien jóvenes buenas tardes hasta la siguiente semana contamos con Mayumi entonces buenas tardes hasta luego los dejo los dejo porque tengo que ingresar ahorita tengo con fisioterapia también de Yanira Román no te olvides cambiarme esa foto ya de perfil buenas noches buenas tardes 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 Gracias.